black creative intelligence presenta estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo y tú la estás liderando bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada creatividad innovación diseño negocios y futuros con fernanda rocha y john black un podcast de black creative intelligence presentado por black boat black school y black bull creative talks oye ya hay que saludar de otra manera eso de hola qué tal bienvenidos a creative talks podcast ya basta hay que crearlo va basta ya vamos a crear un saludo que diga qué anda no sé hay que inventarnos ya otro saludo pero ya hablando en serio bienvenidos a creative talks podcast john la verdad estamos grabando esto más por cómo se dice por voluntad a voluntad que por deseo no o sea es decir no es que no deseamos grabar sino estamos lo suficientemente agotados como para que fuese es un pretexto de no grabar pero aún así aquí estamos si tienes que tiene que saber tú que estás escuchando ese podcast a veces hemos grabado con algunos dolores físicos o mentales hoy en particular yo tengo un dolor físico y mental que nunca antes había experimentado cuando había grabado podcast la razón es que tuve dos días muy intensos en carretera en donde uno de ellos estuve varado cerca de casi seis horas en una carretera desde muy temprana hora de la mañana desde las cuatro de la mañana estaba ya atorado por un accidente que hubo en una carretera rumbo a la ciudad de méxico de queretano ciudad de méxico y eso provocó una cadena de cosas que estresaron ese momento en mi vida y yo no puedo manejar las emociones a un nivel de maestro y a mí me destrozan y este es el momento me siento destrozado pero en el inter con offer y yo estamos tratando de crear un ritual los jueves para poder disfrutar cada vez que agarramos el micrófono y poder como sintetizar todo lo que vivimos en la semana yo en particular no vi nada en la semana relacionado con las cosas que usualmente platicamos en este podcast y traje temas a la mesa que están fuera de la conversación pero que creemos que es importante tener en la conversación y cuando le comencé a decir a fer fuera del micrófono antes de grabar el tema como que empezó a fluir todo dijimos ya 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 hay que grabar ya no hay guiones ahorita no tenemos guiones vamos a reaccionar así que bienvenidos a creative talks podcast radar activamos el radar de tendencias de black creative intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención radar y creative talks pero hace muchos años cuando estuvimos en mazatlán saludo a toda la gente de mazatlán y sinaloa que es uno de los estados más exóticos de este país en términos de lo que culturalmente ocurre en los que mejor se come se come espectacularmente y creo que de ahí inicia toda una maduración gastronómica de costa porque tiene uno de los mares más interesantes del planeta pero también lamentablemente también toda la cultura narco también se origina en esa zona dada la riqueza natural que hay en el lugar y la posición geográfica que ocupa en el mundo y una vez nos invitaron a dar un fuck off night para los que están escuchando esto no saben qué es un fuck off night es un movimiento creado en méxico después de unos mezcales de una conversación de emprendedores que les mandamos un abrazo a todos donde comenzaron a platicar entre ellos todo lo que estaban haciendo mal y porque había tronado a la compañía o ese gran proyecto porque había fracasado y se dieron cuenta que entre esas conversaciones había muchas ideas que nutrieron ese grupo de amigos y crearon un movimiento donde se reunían o se siguen reuniendo una vez al mes para platicar cuáles son sus fuck off en un fuck off night de la edición mazatlán fuimos a platicar algunos de los fuck off que hemos tenido profesionalmente tú y yo fer y al final una pregunta que hoy sigo cuestionándome de la habría respondido de la mejor forma me preguntaron john que le recomiendas a la gente que está emprendiendo no hablan así eso es más como de monterrey sí verdad pero está cerca del norte bueno no intentes imitar está bien imitaciones a un lado por eso no me dedico a eso sale y entonces respondí sin pensar porque deben de saber ustedes que cuando alguien me pregunta algo lo primero que le digo es déjame pensar y no es un tema de batearlo sino es un tema de en verdad déjame pensar porque yo no yo no yo no logro responder de manera inmediata algo a nada sin embargo dado el contexto necesitaban que respondiera de forma inmediata y lo primero que dije es deja de escuchar banda eso es duro para quien no conoce la banda es un género de música muy regional muy local muy histórico también a lo largo del de toda la cultura que existe en ese lugar y es como haber dicho no sé oye deja de escuchar esto que es una parte de tu identidad cultural y era como decirle deja escucharlo evidentemente me miraron con ojos de mira no te doy un balazo porque porque no pero me querían matar respecto al tema y mi tema puntual por lo cual lo dije es porque conforme como está estructurado los sonidos la música las letras de esa música de ese género la verdad es que no aportan intelectualmente nada cierro capítulo para dar entrada al tema mientras venía en la carretera de méxico a querétaro hace unas horas esto puso un podcast de una querida amiga de nosotros gabriela barquentin en donde tenemos muchas colaboraciones con ella y ella estaba explorando algo que yo empezaba a ver en mi radar masivo de tendencias pero que me había negado a entrar que son estos corridos tumbados ya sé que tú también que estás escuchando este podcast seguramente ya te enteraste de los corridos tumbados por un tema los con los corridos tumbados hoy son el género musical más escuchado en todo el planeta en este momento en las plataformas de audio de música que hay en el mundo no lo digo con orgullo no lo digo para presumir lo digo como un fenómeno que hoy vamos a discutir de cómo creativamente llegamos ahí y qué significa o qué puede implicar lo que creativamente estamos viendo bueno desde mi punto de vista particular ya saben ustedes que a mí no me gusta caer en los juicios morales de si esto es bueno o esto es malo como una persona que se dedica profesionalmente a analizar los fenómenos socioculturales y el cambio de comportamiento a lo largo del tiempo mi deber y mi intención y mi placer no está en juzgar las situaciones sino más bien en qué hay y qué subyace todos estos fenómenos y una de las cosas que yo le decía a John es que bueno para empezar o sea creo que este ejemplo de la banda si aplica y no porque la banda y los corridos son dos cosas totalmente diferentes son primos hermanos que tuvieron hijos pero si entiendo como la parte de del regional mexicano que al final del día es a donde pertenecen ambas y en el caso particular de los corridos tumbados pues a mí en lo personal no me sorprende que estemos viviendo este fenómeno porque como ustedes saben y creo que eso compartimos con otros países de latinoamérica por ejemplo con colombia pues méxico ha atravesado durante los últimos 15 años una situación bastante grave en términos del narcotráfico y todo lo que eso ha provocado alrededor no no solamente la muerte y todos los problemas políticos sociales sino también en la cultura ya se ya se metió no hay hay un concepto que de hecho lo describe que es la narcocultura entonces y los narcocorridos exacto entonces si tienes como todos estos elementos por separado tarde o temprano para mí era un camino lógico que se iban a unir porque además cabe la pena mencionar que pues toda esta generación que es la que está haciendo los máximos exponentes de este fenómeno pues son personas que hace 15 años eran niños y que les tocó vivir desde ese lugar y desde esa edad estos fenómenos entonces pues es normal que cuando crees creces y te vas haciendo sobre todo en esta fase adolescente post adolescente como de los 15 a los 25 años creo que es cuando te estás definiendo como un adulto pues es muy obvio que quieras a través de las herramientas que tienes a tu alcance expresar qué es lo que sientes cómo lo sientes y pues no sé encontrar a la tribu que siente lo mismo que tú y ojo siempre hemos dicho que la música es una de estas expresiones humanas donde toma e incorpora antes que nadie cualquier herramienta tecnológica o explosión cultural vigente por eso es que hoy estamos tocando esto aquí porque si bien no estamos hablando de gadgets ni el último dispositivo ni inteligencia artificial sí que se ha manifestado por primera vez con una potencia de bomba nuclear eso que está pasando es como si cayera una bomba nuclear culturalmente hablando y hablar que este género de música que proviene de esta mezcla que Fer ha venido explicando ahora está tomando una relevancia global que yo nunca había visto antes cuando crecimos en la música cuando los últimos 30 años de historia musical la llegada de Napster la digitalización etcétera tú sabías que estaba pasando culturalmente con las personas porque existía un control de los billboards de a quién le imprimían el disco y a quién no había una escena muy puntual que marcaba el mainstream sobre todo por los éxitos musicales pero ahora esta nueva configuración de cómo nace una estrella musical es la primera vez Fer que veo el fenómeno número uno que nace de una plataforma digital es decir redes sociales en donde TikTok sigue siendo la estrella de este nacimiento de esta nueva generación y que dentro de esa plataforma haya escalado a la reproducción más importante a la canción número uno más reproducida en toda la historia de la plataforma como Spotify sea exactamente la canción Ella Baila Sola tocó ya el número uno de la lista también de Billboard Global 200 y tiene en este momento las mayores reproducciones en este instante y es global o sea no es solamente regional no solamente está pasando en Sinaloa no solo pasa en México ni en América Latina está pasando a nivel global lo cual me deja el primer snapshot que pongo en la mesa estos niños Fer que tú mencionas que crecieron con esta apología cultural a estas vicisitudes provocadas por la pobreza el narcotráfico etcétera todo lo que rodea a la cultura ya tuvo eco global o sea estos niños ya crecieron ya están en sus 18, 22, 25 años y así como nosotros hablábamos no sé abrazamos a Kurt Cobain en su momento para hablar de una generación completa que abrazó al grunge y que terminó definiendo una era y estos ya traen 35, 40 años de edad hoy estos niños están creciendo con esto y esto hay que prestar atención no hablo de lo bueno ni lo malo sino lo que está pasando culturalmente en un fenómeno global llamado música que dijo oigan los chicos de mi generación todos estos niños de 12, 15, 20 años encuentran en la voz de este género en las letras de este género una manera de manifestar lo que están sintiendo pensando o creyendo y eso para mí marca un hito cultural que no podemos voltear a ver otro lado sino verlo de frente y entender qué está pasando algo importante que hay que mencionar es que si bien quienes están siendo exponentes son jóvenes entre 20, 25 años es verdad que no es un fenómeno que tiene que ver con generaciones o sea no es un fenómeno generacional es un fenómeno que está arrasando con todo tipo de personas desde niños hasta adultos y es decir no quiero que esto también eso es muy importante o sea creo que hay algo que hacemos mal y lo digo yo como mercadóloga como mi profesión de origen es que hemos clasificado como los fenómenos por generación boomer la Y, la Z la que sea la letra en la que vamos ahorita que es alfa creo que este lo interesante de este fenómeno es que aunque sea una persona de esas edades quien está poniéndolo en el mainstream pues a quienes les está gustando y a quienes está trayendo a gente de todas las edades sí, pero eso es un fenómeno ya del efecto de haber explotado la bomba exacto quien construye la bomba y genera todo eso eso atómico son esos niños eso me queda claro ahora vamos a una capa más de este fenómeno que no necesariamente es exclusiva de este fenómeno y que eso quiero decirles hoy en día la sociedad si tuviésemos que describirla con cuatro adjetivos o cuatro situaciones que estamos atravesando no solo en México ahí sí ya a nivel global es pérdida desalineación impermanencia y algo que en inglés se traduciría en español como atomización y ahorita lo voy a explicar la pérdida porque seamos realistas hemos perdido muchísimo entonces no solamente por la pandemia sino en los últimos años se ha tratado de perder un montón de cosas perder sueños perder situaciones que antes eran normales como el soñar con una casa soñar con una familia soñar con comprarte un coche caminar tranquilo por la calle que no te maten exacto ha sido una situación de pérdidas que además nos ha tocado ver o sea la mayoría de nosotros que estamos vivos en este momento nos tocó ver la transición de cuando sí se podía hacer o de cuando sí se podía tener a cuando no entonces venimos en un mundo de pérdidas donde la conexión la fidelidad la confianza se ha perdido el otro lado es desalineación que ya nos desincronizamos de cierta manera algo que le daba un tema de incertidumbre a las generaciones o personas que estaban vivas antes que nosotros era que había una sincronía de cierta manera y eso fue parte de la industrialización ¿no? puso a todos como en una maquinita sincronizada donde todos hacían lo mismo y los efectos culturales eran también en simultáneo o sea de repente todo el mundo veía la misma telenovela la misma hora exacto la misma telenovela la misma hora por ejemplo algo que nos sigue pasando a nosotros cuando viajamos a Sudamérica es que nos preguntan por el Chavo del Ocho es como todavía hay esta como efecto de esa sincronicidad exacto pero ahora estamos viviendo esa desalineación o a sincronización porque ya no estamos haciendo todas las mismas cosas al mismo tiempo sino que cada quien encuentra sus nichos sus plataformas y si bien hay cosas que nos unen como lo fue la pandemia que era inevitable no sumarse al fenómeno global hay un fuerte sentimiento de esa alineación ya no ya no tenemos ni las mismas expectativas ni las mismas realidades ni los mismos incentivos ni los mismos comportamientos hay una desagregación de eso y eso como somos animales sociales por un lado nos causa placer pero por otro también nos causa sufrimiento porque nuestra naturaleza es estar en sociedad y sentirnos parte de ese todo o de ese gran tribu por lo tanto si bien pareciera que esto es como ah claro los contenidos ultra personalizados pues al final del día nos está haciendo sentir que estamos lejos y que nadie nos entiende y que estamos como en un mundo aislados aunque estemos conectados por el otro lado la impermanencia pues es esta cultura efímera que ya Bauman habla sobre las sociedades líquidas el amor líquido todo líquido entonces todo esto las relaciones las cosas los contenidos las amistades todo se ha vuelto impermanente ya nada es seguro por decirlo de alguna manera ni siquiera tu trabajo el que tengas estudios o sea hay una serie de fenómenos que son efímeros y eso también causa estragos de la sociedad y finalmente este concepto que decía que se traduce como atomización es como esta idea de que todos percibimos y creo que un fenómeno que describe muy bien esto es el mentado vestido en internet ¿se acuerdan? que si era blanco o si era azul o de qué color lo veías y hasta ahora sigue siendo un misterio en términos de que cada quien ve lo que quiere ver y a eso se refiere este fenómeno donde tú tienes una percepción y una perspectiva aislada que está lejos de una relación colectiva que al contrario se contrapone con lo colectivo entonces la sociedad se defragmenta atomizando esparciendo las experiencias a eso se refiere este último punto por lo tanto los abismos de la cultura las brechas han crecido a tal nivel pues que estos cuatro puntos la pérdida la desalineación la impermanencia la atomización han dado lugar y han generado como el caldo de cultivo perfecto que propicia que estos fenómenos musicales sobre todo porque recordemos que pues la música hasta hemos dicho ¿no? es un lenguaje universal en donde pues no importa si está en español y que eso también es un gran fenómeno a resaltar o sea anteriormente los hits eran en inglés ¿no? y desde el reggaetón hasta ahora pues cada vez el idioma español conquista más territorios entonces bueno al final del día entre estos cuatro fenómenos el hilo conductor o las cosas que sentimos que nos unen pues son entre ellas la música y entre ellas este malestar este sentir y tú decías algo John que yo no estaba de acuerdo decías que entonces la gente que canta esto pues está de acuerdo con el narco yo creo una cosa desde mi perspectiva que la gente que canta o disfruta este tipo de música no es que esté de acuerdo con el narco sino está de acuerdo con la inconformidad de estos cuatro fenómenos de la pérdida de la desalineación de la impermanencia y de la atomización aquí falta solo poner algo como John veremos tengo que ser honesto contigo ni he escuchado toda la música ni sé los nombres de las personas que están acá es decir estoy entrando como una fase de discovering estoy opinando a partir del discovering y como me he descubierto este género han sido por piezas inconectas que ahora se conectaron inconexas gracias por la aclaración primero saber que alguien que se vestía como hip hopero empezaba a ser entrevistado por Fallon por ejemplo y decía wow como lo logró en mi cabeza era no tengo tiempo de quedarme a ver la noticia pero habla español wow que cool debe ser algún diseñador o algo y luego investigaré de él por el otro lado noticieros hablando sobre este boom de un nuevo género que es este tema de los corridos tombados y yo dije ay no son corridos y lo descarté y un tercero en las redes sociales que evidentemente eran videos tomados de tiktok de repente en las secundarias en el patio de juegos de las escuelas primarias secundarias cientos de niños si no es que algunos miles de ellos coreando canciones que parecían corridos que hablaban del desamor pero también un poco de algunos temas como apología a delitos ser el chingón es decir como que yo soy a que gano haciendo como un caso entonces en mi cabeza se me figura un narco que dice soy el chingón haciendo también tema tráfico de drogas robo uso de armas tan solo por mencionar algo de las letras que en ese momento llegaban y las conversaciones de personas de allá siente ese tío como yo que tengo 40 años de repente cuando ves eso llevado a twitter es decir salió el video de tiktok y se llevó a twitter a opinar twitter es un mercado de discusión y de hate pero dentro de las personas que sigues hay algunas opiniones interesantes y las personas hacían como diciendo wow que es esto nuestros niños que están haciendo como están creciendo y de repente en el camino de vuelta como les había dicho en la carretera va argentina en sus podcasts toma el tema y lo analiza todo eso conectó ahí dije damn it la foto es esta ya habíamos vivido algo así recuerda gangnam style todo el mundo habló ese fue el primer hit provocado con masividad una primera bomba atómica no nuclear porque lo que ese momento representó por el mundo de la música fue el primer éxito que se viralizó digitalmente y que eso impactó al mundo entonces la primera pregunta desde los creadores de upa gangnam style estamos conquistando al mundo pero eso lo fue con una canción y luego se fue el segundo momento fue despacito la primera canción en español en desplazar a upa gangnam style y convertirse en un éxito viral despacito de fonsi que luego se apagó pero esa fue una entrada a la masividad del reggaetón y ahora esta canción entonces las posibilidades son dos o se vuelve en un hit one hit wonder y se acaba y todo lo que estamos platicando solo fue como una tendencia explosiva que terminó en nada culturalmente pero la voz y la razón por la cual decidimos conversarlo es que esto tiene tintes de que no es así esto llegó y se va a quedar un rato y estamos viendo solo este mashup de mezcla entre rap hip hop música urbana tombados corridos apología al narcotráfico la pobreza que de repente son temas que no hemos querido platicar pero han estado ahí y que la música dice oigan es necesario platicarla porque esto ya se volvió un tema masivo bueno yo les tengo noticias esto no es nada nuevo recuerden que las tendencias se generan a través de los comportamientos sociales si algo no está atado o sujeto a un comportamiento no es tendencia entonces esto desde 1931 y lo quiero decir y esa es la razón por la que sospecho que llega para quedarse bastante tiempo más es porque en los registros y obviamente aquí ya han entrado sociólogos y analistas musicales de a ver vamos a jalar el hilo de donde vino esto y encontraron como un punto génesis en 1931 o sea 1931 a 2023 cuánto tiempo ha pasado casi 100 años entonces significa como bien mencionas que este fenómeno no es que llegó es que ha estado ahí y creció lo suficiente como para que hoy ocurra esto a diferencia de Gangnam Style nunca he podido decirlo bien y menos con estos retenedores pero bueno esa palabra esa canción entonces para mí es cuando analizas y ves que por cierto el hit de ese momento de 1931 se llamó El Pablo que era temido en toda la frontera bueno eso decía la canción y después vino una serie de grupos no sé cómo llamarlos como Los Tigres del Norte que además cantaban entre otras cosas canciones de Chalino Sánchez etc es como Chalino Sánchez para quien no sepa es el narcocorridista emblemático entonces bueno al final del día él casi se convirtió en un mártir de la narcocultura y él murió en 1992 y se volvió como que a partir de su muerte en un ícono entonces lo que les quiero decir con esto es que ya había señales de que esto iba a pasar en algún momento solo que Los Tigres del Norte por decir algún grupo no tenían el potencial ni ni el armamento con el que hoy cuentan estos nuevos chicos que están atreviéndose a hacerlo 100% por lo tanto yo creo que aquí es como decíamos al inicio no es que esto sea malo simplemente lo que sí hay que atacar o lo que sí hay que pensar y contrarrestar y decir cómo vamos a solucionar esto es que hoy se está gestando los siguientes hits de los próximos 50 años es decir es correcto me imagino perfectamente que en algún momento de la historia hacia adelante bueno más bien de la historia hacia el futuro alguien analice este mismo tiempo y diga claro es normal porque en 2023 cuando nació este fenómeno así como ahorita estamos diciendo que nació en 1931 pues acababan de salir de una pandemia etcétera es decir cada fenómeno musical en este caso que se convierte en esto y que está arraigado a la cultura es porque algo se estaba viviendo en ese momento y ojo Fer no quiero satanizar o sea no quiero por favor quítense esa imagen de que hay a este tío lo estoy viendo desde un fenómeno social pero en verdad en verdad el miedo que tengo yo a ver cuál es exacto cuál es tu preocupación voy a ponerlo con el fenómeno anterior para que todo el mundo lo entienda la razón por la cual no me gusta el reggaetón no es por el ritmo el ritmo es fascinante es tribal se mueve en las caderas hay algo en tu cuerpo que dice claro que lo puedo bailar el reggaetón es eso y yo conocía el reggaetón décadas atrás y comercialmente hablando cuando no sé la primera vez que lo disfruté fue cuando había una colaboración con Lenny Kravitz y tú cuando hablo de Lenny Kravitz no se te viene a la mente que hizo reggaetón hizo reggaetón luego te pongo un track ahorita en el podcast ¡Suscríbete! 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 acabando con ese movimiento de reggaetón que yo nunca apoyé porque hacía apología a no sé a manejar a las mujeres es como un objeto a ser un chingón y portarte mal no es porque esté mal en el tema de que tienes que portarte mal o bien sino de que eso se volvió popular y de repente si estabas de acuerdo con el reggaetón pero al mismo tiempo peleabas por los derechos de las mujeres había incongruencia es como ¡Come on! o sea si había un tema de perdón no me siento congruente bailando y meneando y poniendo mi pelvis en frente del otro porque porque en verdad yo fuera pienso otra cosa y de repente llega este género este género de música en donde perdón Fer no hay un grupo de intelectuales en pro del de que todos seamos mejores en la humanidad diseñando algo para que esto salga y se vuelva tan popular nunca lo hemos logrado y de repente esto se vuelve popular pero básicamente como un efecto de bueno esto es lo que nos tocó y la única manera de triunfar en el mundo es ser chingón y narco te voy a poner una foto hace dos meses cuando caminábamos por las calles de Barcelona en frente de uno de los íconos turísticos más importantes del planeta que es la Sagrada Familia en la tienda que está en la esquina de souvenirs había souvenirs donde la mitad eran cosas de Barcelona y de la Sagrada Familia pero en el prime o sea lo que tenían en la entrada muestra como mira caliente y bueno eran playeras de narcos mexicanos y de repente tú y yo dijimos wey queremos que esto nos represente globalmente dos meses después pum Billboard canción número uno está gritando el mundo o al menos ese pedazo importante de la población que sí está de acuerdo con eso entonces los héroes de nuestra generación Fer dejaron de ser los Steve Jobs o los pensadores o la gente que lograba algún cambio significativo en la historia ahora son los narcos y esa es la pregunta importante se va a convertir en esto esto es lo que nos vamos a convertir como humanidad poniendo ahora fotos de héroes narco haciendo esto porque el género me está diciendo hoy qué es lo que está sonando y hacia dónde va la conversación uff ese mundo me preocupa mucho y esos niños que crecen con esas ideologías esos contenidos esos comportamientos estas apologías que tanto le han hecho a la sociedad en términos negativos de repente se convierte en el tema más importante y eso eso me preocupa a mí a mí personalmente me preocupa bueno pues justo aquí yo voy a traer a la mesa tres propuestas o ideas de cómo contrarrestar no los corridos tumbados sino cómo contrarrestar estos sentimientos de pérdida desalineación impermanencia y atomización iba a decir número uno haz un corrido tumbado exacto que hable de esto no 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 número uno son crear nuevas estructuras ¿qué significa? nos toca tallar un camino significativo nos toca reconstruir un montón de cosas nos toca desaprender qué hacer para sobre esa demolición montar nuevas estructuras y eso lo podemos hacer pues abriéndonos a nuevos marcos para el pensamiento es decir rompiendo nuestras formas de pensar aisladas cortoplacistas y predecibles y abriéndonos a filosofías o disciplinas o herramientas transdisciplinarias y antidisciplinarias en busca de nuevas respuestas o sea eso es lo primero que tenemos que hacer y como parte de esto también está abrazar el pensamiento multigeneracional ancestral e indígena o sea algo bueno que rescato de esto es que está volviendo a la raíz de algo que esa raíz está podrida porque como bien mencionas viene de un lugar de dolor de sufrimiento de violencia que es la generalidad lo que culturalmente me está diciendo este género es que estamos viviendo eso y lo sentimos todos exacto pero si bien viene de ahí lo que me gusta es la parte de regresar al origen de regresar a la ancestralidad ahora es como regresamos ahí y como lo estoy diciendo rompemos nuestras formas de pensar aisladas cortoplacistas y predecibles retomamos eso para transformar en marcos de pensamiento más conectados y eso es lo que realmente nos podría no solo ayudar a salir de esto sino ayudar a construir como ya lo dije una nueva infraestructura una nueva punto de partida ahora también algo que nos puede ayudar es generar nuevas estructuras de pertenencia y esto creo que tiene todo que ver con los corridos o sea si bien hay una parte que nos identifica y eso no lo podemos negar o sea puede gustarte o no la música pero te identifica en el sentido de que nace en un país o en una región que más que nacer en un país y esto es interesante no nace en estas regiones nace en las fronteras el origen real de los corridos tumbados es fronterizo que te habla de la fricción del choque y de estos mismos emociones de la misma decrencia pero bueno al final del día crear nuevas estructuras de pertenencia es que eso que nos identifica no solo nos identifique por lo malo sino también por las cosas positivas y esto lo uno con el podcast que hicimos la semana pasada hablábamos de que hay mucha innovación y muchos proyectos bastante buenos que están generando soluciones reales para combatir un montón de problemas principalmente que tienen que ver con el cambio climático y son latinoamericanos entonces creo que el romper o reestructurar o resignificar estas estructuras de pertenencia se trata de decir ok porque soy mexicano porque soy latinoamericano no significa que sea nada más lo malo que se cuenta de mí por ejemplo en el caso de México de ah eres mal hecho eres impuntual eres irresponsable es no si yo reestructura estas formas de pertenencia puedo demostrar que el ser mexicano me da habilidades distintas que nadie más en otros países tiene como el ingenio la resiliencia y todos los aprendizajes que hemos creado el otro día vi en tiktok que alguien decía no si era una una chica española que decía si ustedes no los hubiéramos conquistado no hubieran aprendido a sembrar no hubieran aprendido la rueda porque no había nada y yo dije bueno el chico que le contesta es como no tienes idea ¿no? nosotros ya sembrábamos en chinampas cuando ustedes morían de influenza entonces como hay cosas muy buenas que hay que resignificar y sacarlas adelante desde esa originalidad hablando del origen eso es lo que nos mantiene a ti y a mí en ese circuito pero el tema a mí central es que ese circuito sigue siendo solo de unos cuantos bueno yo estoy poniendo aquí en la mesa algunas soluciones ya comencé con este de nuevas estructuras ahora voy con nuevas historias esto también es muy importante al final del día los narco corridos o cualquier canción o cualquier corriente musical es una historia es otra de las muchas formas que tenemos los seres humanos de contarnos historias y desafortunada o afortunadamente las historias que nos contamos uno son muestra de la realidad o dos terminan convirtiéndose en una realidad por lo tanto esta masificación de este mensaje que hace apología a estas situaciones de violencia pues pareciera que nos va a terminar de convencer a todos que creo que ese es tu miedo de que eso está bien y de que tendríamos que apoyarlo y lo platicamos sobre el poder de los algoritmos o sea el algoritmo hoy de Spotify el algoritmo que hoy mide el impacto del billboard ahora imagínate como va a responder al resto de algoritmos que dicen ah mira esto que la gente quiere pum de repente cuando abro mi música en Apple y me pone recomendaciones a mi aunque sabe y me conoce y presumo que me conoce de repente me inunda con cosas que claramente yo no escucharía jamás pero te la recomienda porque el algoritmo global te lo está sugiriendo entonces se vuelve en un amplificador cultural y al final terminas empapado por esta ola totalmente de acuerdo por lo tanto tenemos que contarnos nuevas historias es decir salir de esas narrativas dolorosas que no ojo no es como que tapar el sol con un dedo pero simplemente es contrarrestar esas narrativas y decir ok si es verdad que venimos de una situación súper compleja debido a los problemas de el narcotráfico que además pues te vengan en otros problemas mucho más graves como la violencia el que muchas familias se hayan quedado sin integrantes y que ahora hay un fenómeno de desaparecidos etcétera eso es real pero por ejemplo justo naciendo de ahí han habido proyectos que a través de la narrativa rezarse en estos daños por ejemplo se me viene a la mente un como se dice los estos para donde guardas recetas un recetario un recetario que hicieron madres buscadoras en donde pues al final del día estas familias que han perdido integrantes pues tienen que seguir comiendo tienen que seguir viviendo y sobreviviendo dadas las situaciones que están enfrentando bastante adversas entonces crearon este recetario en donde a través de la resignificación de la narrativa pues cuentan cómo es que preparan alimentos que les recuerdan y honran a sus familiares que están desaparecidos y creo que ese tipo de narrativas es excelente porque es tomar un fenómeno que es horrible catastrófico dolorosísimo y convertirlo en algo que contar y ese ese recetario se vende se puede comprar entonces cuando tú lo lees pues te das cuenta que la comida además de ser otra narrativa también puede ser un punto de sanación y también es cultural 100% entonces eso por ejemplo es algo volver a a pensar cómo cuáles son las cosas que tenemos en común para poder reinventar o crear nuevas historias y al final del día pues esas mismas historias también nos unen con el resto porque si bien en México en particular es un fenómeno a raíz del narcotráfico bueno hay otros países en otros lugares donde no es el narcotráfico pero es el terrorismo entonces creo que también ahí es esto por eso es que se vuelven fenómenos globales entonces me quedo con esta idea de rediseñar o contarnos nuevas historias y la última pues es que todo esto al final termine en generar nuevos comportamientos en donde pues que nos demos cuenta de que esta efervescencia colectiva y esta catarsis que no estamos teniendo necesita un punto de no sé de salida y creo que de alguna forma esta música es una despresurización sin embargo como dice John pues tenemos esta idea o este más bien esta idea no este miedo de que eso se convierta en lo en lo en lo que se debe hacer que los chicos que hoy están en primaria y lo canten que se les vuelva como ah pues para que estudio si mejor puedo ser narcotraficante es eso básicamente es la gente puede escuchar lo que se le pega la gana con conciencia o sin conciencia con tri no sé con temas básicos o temas de trascendencia da igual pero lo que desencadena esto Fer a nivel sistémico me parece brutal porque mira si yo te digo en una canción que se hizo mega popular del género más importante de la historia de la humanidad perdón que lo diga así pero esto tiene este potencial de convertirse en el género más importante en la historia de la humanidad y de repente hace apología al narcotráfico adivina qué industria crece a la misma velocidad que eso en el narcotráfico y evidentemente esto es un tema de salud global no solamente es el narcotráfico por una especie muy puntual de pastillas que la gente está consumiendo de repente toda la industria se vuelve allá y las actitudes culturales que conlleva una industria de ese estilo ya no te quiero decir así de dónde se va o sea esto que acaba de explotar esta bomba que está explotando aquí y que la vemos como una tendencia brutal de comportamiento cultural puede tener un efecto a años o décadas que no necesariamente nos van a encantar lo que pueda desencadenarse a partir de esto y estos niños que traen 18, 20, 21 años que lo están haciendo básicamente como todos lo hicimos a esa edad es just for fun just for sex just for life de repente cuando tengan 40, 60 años digan qué hicimos ese efecto a mí hoy me está preocupando porque no logro ver nada magnífico de esto excepto esa industria que está diciendo ole me encanta este es el momento de invertir hoy todos los chapos los chapitos los hijos de los chapitos hoy estarían en el momento de inversión económica y expansión industrial de su actividad económica y cultural más importante que han visto jamás y esa puerta Fer esa puerta sí que me da miedo porque ya vimos todo lo que ha pasado por ejemplo en Colombia lo que ocurrió las últimas tres décadas el trabajo que nos está costando ahora en América Latina y en México entender qué significa tener esto y de repente traes fuego a punto de explotar wow es por eso que el punto final es este John el de nuevos comportamientos o sea tenemos que analizar esto no desde la perspectiva de señalar o tachar de X adjetivo a una persona por escucharlo sino realmente reflexionar nosotros que nos estamos dando cuenta de los posibles desenlaces que podría traer consigo la masificación de esta música porque como bien dices igual un adulto lo escucha y pues ya está tiene la capacidad de decir no porque escucha esto me voy a volver un narcotraficante pero el riesgo aquí son los niños que están moldeando su forma de ser moldeando su pensamiento y que al final del día eso los lleve a que esto lo enlazo con las noticias que hemos visto sobre jóvenes de secundaria que han matado o agredido brutalmente a sus compañeros o el último caso que me enteré es un chico que navajea en clase a su compañera simplemente porque le dijo algo no sé alguna burla frente a la clase y que probablemente a la hora de admirar a un héroe que hace eso exacto lo copias es como claro si ellos pueden yo también entonces ese es el punto que si estamos cerca de alguien nos involucremos porque al final del día también esto explica o no explica pero sustenta otros fenómenos como el abandono si tú estás siendo niño y tus padres no te ponen atención por la razón que sea yo sé que a veces es difícil poner atención a los hijos porque tienes que trabajar pero sin juzgar eso si tú no pones atención y los niños se están criando con estas narrativas pues al final del día también es muestra de un abandono en donde no hay un adulto o una persona responsable que vigile lo que estos niños están haciendo claro y eso es para mí lo preocupante mira hace varios meses y creo que lo platicamos en el podcast y todos lo hemos recibido esto lo hemos vivido todos hemos recibido llamadas telefónicas de personas que extorsionan y te dicen que tienes secuestrado a la gente que quieres etcétera hay un nivel de práctica de extorsión telefónica que prácticamente está en todo el mundo tú Fer tuviste el valor de enfrentar a una de tus extorsionadores y decirle oye si sabes que lo que estás haciendo y para esa persona la forma como te respondió es como estoy trabajando yo ya les contesto en otro episodio pero rápido me llaman y me quieren extorsionar me doy cuenta que es una extorsión y le digo a la persona al teléfono que por favor deje de estarme molestando y que mejor se ponga a trabajar y lo que esa persona me contesta es que está trabajando esa respuesta la quiero tomar o sea estoy trabajando no tengo conciencia que estoy sacándole dinero de manera ilegal a las personas o haciendo una actividad ilícita no tengo idea de todo eso ni conciencia para entenderlo pero en la cultura que la rodea eso es un trabajo y por lo tanto requiere dignidad y respeto y quién eres tú para cuestionar sobre esto podría estar afuera con una pistola pero no te estoy hablando por teléfono te estoy haciendo daño ¿sabes? en su cabeza la historia que se cuenta por eso la historia que se cuenta es importante entre las recomendaciones es estoy trabajando sí y cuelga ¿no? ¿qué va a pasar con estos niños? o sea oye pues ser narco es trabajar ¿no? o sea ser narco es el camino para tener todo lo que siempre quiero de las canciones que canto y de los héroes que alabo estoy trabajando ¿no? de tal manera que en los siguientes años con este niño sea alguien de 30 años activo en las redes de la industria más loca de crecimiento humano en narcotráfico él está trabajando y su trabajo va a ser distribuir eliminar colocar ¿sabes? es esa y esa foto para mí esa foto me hace pensar que en el futuro cercano no por culpa de un género musical ojo no quiero decir yo escuchaba Marilyn Manson o la gente que creía que los Beatles eran satánicos o Guns N' Roses es la misma sensación de oh estoy escuchando música mala sí ok yo pasé por ahí pero Marilyn Manson nunca fue top número uno billboard en el mundo ese es el tamaño Marilyn Manson era una burbujita de jabón esto es un una piscina que está inundando todo el nivel de potencialidad que tiene este fenómeno cultural que estamos hablando hijo es es Fer una puerta bien peligrosa y lo pongo en la mesa segunda cosa que me va a preocupar cuando las marcas Fer o sea ponen nombre de cualquier no sé cervecería o sea agarren a estos niños de 22 años y los conviertan como parte también de la difusión de marca que tienen solo por la popularidad o sea uno de los artistas que se llama Natael Cano que tiene 22 años y que es parte de estos géneros o sea su día a día están escándalos de que su camioneta fue baleada así ¿sabes? o sea esta cosa cultural que las marcas van a agarrar y tomar a estos niños como los siguientes Michael Jackson porque sin duda llegan a las masas que ellos no tienen la habilidad creativa por haber llegado de la mejor manera y tienen que ocuparlos a ellos uff se me hace otro segundo bloque creativo que la industria va a tomar yo lo veo con claridad eso va a pasar si no lo hablamos con conciencia Fer si las marcas no son conscientes si los directores creativos de estas compañías no logran entender que significa hacerle eco pese a la posibilidad masiva de masa de personas alcanzadas con esto se puede descontrolar y yo la verdad yo si veo un descontrol espero que esto sea mas como el nag-nang gang-nang style o como se haya llamado espero ruego porque se lo que viene si esto es una bomba que permanece bueno para mi como ya lo dije al inicio es el sentir de los tiempos y yo también espero que podamos tomar en práctica estas tres cosas de las que yo hablé nuevas estructuras nuevas historias y nuevos comportamientos porque al final del día somos lo que nos contamos por lo tanto si nosotros promovemos esto tenemos que tener la conciencia de los posibles futuros en los que se puede desencadenar ¿no? o sea ya es como bajo responsabilidad de cada quien lo que quiere o no promover o lo que quiero o no compartir y lo que quiero o no escuchar pero sí que debemos tener cada vez más conciencia sobre las repercusiones posibles a futuro que lo que estamos haciendo hoy y lo que estamos dejando pasar y lo que estamos dejando masificarse podría tener Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Media Todos los contenidos que estamos consumiendo series, videos, podcast música, películas, documentales Media y Creative Talks Podcast Fer, lo que acabo de enseñarte y ustedes no lo pudieron ver dentro del podcast porque cada vez que estamos incluyendo ahora contenidos como trailers bloquean el podcast en algunas plataformas porque violación de derechos de propiedad intelectual aunque estamos hablando de ellos lo que acabo de enseñarle a Fer es el trailer de una película que se llama The Creator y cuando yo lo vi antes evidentemente de este podcast dije esto se lo tengo que enseñar a Fer y ver cómo reacciona Fer ya lo viste ¿qué piensas? me da coraje me da mucho coraje me hace enojar un montón ¿sabes? la poca imaginación que seguimos teniendo y que todo esto está en contra de lo que acabamos de decir no son nuevas narrativas no son nuevos valores no son nuevos comportamientos y eso me molesta porque pareciera que seguimos siendo incapaces de imaginar mejores futuros diferentes futuros y otra vez volvemos a caer en estos futuros apocalípticos o futuros distópicos y eso me hace mucho enojar pero al mismo tiempo me recuerda a algo que acabo de leer slash ver porque también era un video de Edward Wilson Edward Wilson para quien no lo conozca es un señorcito científico es biólogo este es investigador sobre todo se ha enfocado en la sociobiología y en la biodiversidad y ha hecho un montón de trabajo científico y él tiene una frase que es una de sus frases más populares que es que los seres humanos tenemos emociones paleolíticas instituciones medievales y tecnología divina él hablaba justo de esto de que pensamos que el ser humano o sea en nuestro imaginario el ser humano incluso menciona que las ciencias sociales o las ciencias humanas han estudiado al hombre como con muy poquita información entonces él dice que en este momento nosotros como humanidad y me encanta este concepto somos una quimera evolutiva es decir que todavía no terminamos de ser humanos que si nos comparamos con el tiempo tierra somos llevamos un suspiro entonces él justo dice que la razón por la que no hemos logrado crear nuevas narrativas no lo dice tal cual yo lo estoy parafraseando pero dice la razón por la que no hemos logrado como terminar de hacer una transición o evolucionar es porque justo estamos en esa evolución todavía y eso me hizo sentir como como cuando tú ves a un niño y le y sientes ternura como de ay ajá y eso me hizo sentir así porque dije tiene toda la razón o sea y él hace una pregunta bastante pertinente que es como podemos descubrir las raíces más profundas de lo que nos ha hecho tan humanos y él propone un marco que él menciona que es PAPEN o PAPEN sería en inglés donde la P es paleontología A es antropología la otra P es psicología la E es de biología evolutiva y la N de biología neural entonces él dice que esas son las ramas de la ciencia que necesitan información sobre el origen de los humanos para realmente poder generar otro futuro y entender nuestros emociones y sistemas de gobernanza y me hace todo sentido es verdad o sea este acrónimo encierra las ramas de la ciencia que han ayudado al hombre a trascender pero que al mismo tiempo tienen muy poquito tiempo de información o sea él dice puede que los primeros lenguajes escritos si se remonten a 10 mil años atrás pero también puede que se remonten a la civilización neolítica ¿sabes? o sea es decir él siente que tenemos muy poquita información de lo que nos ha hecho ser humanos y dice que tenemos muy poquita información sobre cómo funciona el cerebro humano y sobre cómo trabajan las emociones y eso me hizo como reflexionar de es verdad o sea nos sentimos a carreres del mundo y que sabemos un montón de cosas y que nuestra ciencia y todo eso pero en realidad es muy poca información o sea así como se dice que en la ciencia o en los estudios o en las entrevistas debes tener una muestra que represente el total en el tiempo tierra nuestra muestra todavía no es representativa es muy joven y eso explica entonces esta incapacidad quizás que tenemos de imaginar nuevos futuros porque todavía no desarrollamos seguimos en procesos y me encanta esa quimera evolutiva y eso somos y sí me hizo pensar al respecto me encantaría que hoy que hay tanta información o desinformación sobre el futurismo o la futurología y las disciplinas relacionadas con el futuro ojalá los escritores se dieran la oportunidad de realmente hacer una investigación más allá de la ciencia ficción tradicional porque se podría encontrar un montón de historias que no han llegado a la pantalla solo porque no son populares exacto y la razón por la cual te puse esto es porque sabía que ibas a llegar a esa conclusión Fer para los que no han visto el trailer si quieren pueden poner pausa y buscar The Creator y van a encontrar que es un thriller de ciencia ficción que está haciendo Gareth Edwards él es director de quizá uno de los trabajos que yo sí respeto de Star Wars que sin duda creo que lo que más me ha gustado de Star Wars en los últimos años fue Star Wars Rogue One él es el director y él le han encargado o él está haciendo este proyecto de Creator que al final del día te deja una sensación de volver a ver al Terminator de vuelta con una mezcla de Blade Runner y con una dosis paranoica de lo que está pasando con la inteligencia artificial todo puesto en un algoritmo que crea esta respuesta y ¿sabes qué? va a ser popular el trailer de por sí lo ves y dices malditas papas sabritas o sea es adictiva pero es bullshit sin embargo va a ser súper buena para el mundo o sea es como la gente lo va a llevar a nivel de wow esto es la película más vista de la historia no sé no va a llegar a eso pero sí me entienden que esto va a tener mucha popularidad y por el otro lado las historias que sí pueden marcar algo las historias que sí se arriesgan y podrían crear y explorar estas nuevas narrativas no van a llegar a eventos cinematográficos de esta generación para no sonar negativamente hablando porque al fin del día yo ya hice una pauta en mi vida y esta trascendencia de las últimas 40 horas de mi vida me llegó a una conclusión y va a ser la siguiente esta Nifer la sabe voy a confesarme y con esto empezamos a cerrar el podcast las últimas 40 horas he colaborado a nivel personal y como compañía con compañías que no necesariamente admiro o una específica que no admiro que fue aquí en la Ciudad de México y fui por una razón el grupo de personas convocantes eran personas que estaban interesados sobre temas de creatividad pensamiento innovación y cuando un humano alza la mano para decir oye estoy interesado en estos temas hay una nueva esperanza dentro de mí es como de wow sí claro por fin después de décadas de haber tumbado y haber dicho cosas con ellos de repente algo nace una pequeña flor en esa porquería de compañía y esa flor vas y la riegas es como de wow esto puede ser un bosque si ellos también se dan cuenta de cuidar esa flor esto que están haciendo y fui y lo hice y hubo de todo el grupo de personas quizá un 3% de ellos quienes recibieron el mensaje y vieron el potencial y el otro definitivamente solo va a hacer lo que se espera que hagan algorítmicamente de ellos y su trabajo y su trascendencia en la vida y en el camino de vuelta cuando me sentí tan mal como hoy me estoy sintiendo tan mal de la cabeza me decía lo hice otra vez fui otra vez a hacer algo como cuando tenía 17 años o 20 años cuando dije puedo cambiar al mundo y de uno en uno lo voy a hacer y de repente cuando me regreso de la compañía de toda esta friega física intelectual mental etcétera me quedo valió la pena y ese valió la pena es algo que me carcomió y emocionalmente me destruyó porque en la medición de las emociones contra lo recaudado de vuelta y lo recaudado de vuelta no tiene nada que ver con dinero sino con esta satisfacción de ver el despertar the rising of the humanity la respuesta es no entonces ¿qué si queda? y ¿de dónde estoy agarrado hoy? y lo comenté un poco en el podcast que se llama Plataforma en el último episodio donde hablé de creatividad e ingenuidad he decidido hablar ingenuamente pero sabiéndolo de cierto que este mundo sigue girando que la humanidad sigue aquí por esas pequeñísimas personas ese uno entre un millón que a través de su ingenuidad creativa hizo algo que salvó a millones pero esos millones no se enteraron que hizo ese algo y no estamos aquí para hacer eso no estamos aquí para hacer ese peso pluma o ese género masivo en el status quo de alguna manera la creatividad y las personas como tú y yo somos quienes operamos en el underground salvando al resto de personas que no tuvo ni idea de hacerlo y cuando disfrutas que esa idea esa posibilidad de que todavía puede salvarse y que pueda haber una humanidad que siga madurando y evolucionando a lo que nos platicabas Fer me emociona mucho evidentemente duele porque hay cosas geniales personas geniales ideas geniales compañías geniales que merecen toda la atención del mundo y no la tienen y esa injusticia cultural e ideológica uff me devasta pero ahora que hemos encontrado esta ingenuidad creativa en donde yo me estoy abrazando si voy a morir siendo un ingenuo creativo y creo que si no murieran todas las personas siendo un ingenuo creativo no hubiéramos estado hoy aquí en esta generación hablando todavía de posibilidades y fuera de todo ese ruido que platicamos fuera de los movimientos culturales de todo lo que está ocurriendo del cine siendo el cine de los algoritmos decidiendo que es popular y que no y de los contenidos que van a permear al final del día si hay oxígeno y ese oxígeno somos tú y yo al crear al creer al darlo al compartirlo tal vez un día se va a entender en 100 años o en mil pero si no lo hacemos ahora no se va a construir esa cosa esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Bueno y así es como cerramos este episodio pero antes de despedirnos quiero contarles algo y es que no habíamos descubierto que en Spotify ya hay posibilidad de que ustedes dejen mensajitos pero afortunadamente ya nos dimos cuenta ya los leímos ya los publicamos y les agradecemos infinitamente vimos que el episodio en donde John y yo hablamos de cómo resolvimos este conflicto creativo fue uno de los que más les emocionó y conmocionó y gracias por eso sí que fue y yo creo que sigue siendo todavía hay secuelas un momento duro pero que pues poco a poco hemos ido resolviendo y agradezco muchísimo que nos dejen mensajitos porque siempre es un aliciente poder saber qué ustedes piensan y quién está detrás del otro lado escuchando y dándonos su tiempo en este y todos los episodios que hemos grabado les agradecemos de verdad y por favor hazlo más seguido o sea si bien no estábamos conscientes que se podía publicar ya ahora hazlo todo el tiempo y reacciona a favor o en contra dinos qué te está gustando qué no te está gustando qué te fascinó qué no qué te gustaría que exploráramos porque eso es importante para nosotros gracias por esos mensajes pues ya está nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presentó